McLaren pasó de la oscuridad al brillo en la primera parte de la temporada 2024 de Fórmula 1. El equipo de Woking tuvo un comienzo de año muy complicado, viéndose ampliamente superado por Red Bull y lejos de toda posibilidad de lograr una victoria. Sin embargo, tras el gran premio de Miami, el equipo naranja tuvo un salto de rendimiento y comenzó a ganar protagonismo en el campeonato, llegando el receso estival con sus dos monoplazas peleando por la victoria y posicionándose como la segunda fuerza de la grilla. ¿Cómo fue esta primera parte de temporada para McLaren? ¿Cuáles fueron los puntos altos y bajos del equipo? ¿Qué podemos esperar de sus pilotos Lando Norris y Oscar Piastri de cara al futuro? Bienvenidos a un nuevo video de grande premio en español. Después de un 2023 que superó las expectativas del equipo, se esperaba que McLaren tuviera un 2024 de consolidación en la parte alta de la grilla. El equipo de Woking era fuerte en la zona media y solía tener apariciones esporádicas en el podio en un año que estuvo dominado de principio a fin por Red Bull, por lo que se esperaba un nuevo salto de rendimiento en el MCL 38 que los coloque definitivamente en la pelea por la victoria. No obstante, el inicio del año fue complicado para la escudería que tiene como pilotos a Lando Norris y Oscar Piastri, ya que en rendimiento espista estaban muy relegados con respecto a Red Bull y tuvieron que defenderse de la presión ejercida por Ferrari, por entonces su perseguidor inmediato en las sesiones. Dos podios de Norris en Australia y China eran los mejores resultados que logró el equipo, aunque contrastaba con la irregularidad mostrada por Piastri en las seis primeras carreras del año. Sin embargo, a partir del gran premio de Miami con la introducción de mejoras en el monoplaza, la situación se revirtió y McLaren comenzó a ganar poco a poco más protagonismo en el campeonato. La victoria de Norris en las calles de Miami, la primera en su historial personal, perfiló al equipo en los primeros planos y con el correr de las fechas se afianzaron la posición de segunda fuerza del campeonato, lo que hasta entonces parecía inédito o una casualidad como la victoria en Estados Unidos se transformó en una costumbre y McLaren comenzó a copar los primeros puestos tanto en clasificación como en carrera. Desde la introducción de ese paquete de mejoras, el equipo logró dos pole position, una victoria con Piastri en Hungría y nueve podios entre sus dos pilotos, consolidándose como el segundo monoplaza más veloz de la grilla y convirtiéndose en una amenaza real para el, hasta entonces, imbatible Red Bull de Max Verstappen, que había dominado sin objeción al inicio de la temporada 2024. El presente de McLaren en Fórmula 1 es positivo y desde la escudería se ilusionan con destronar a su rival inmediato, Red Bull. Ante la caída de los austríacos en las últimas competencias y con la perspectiva de seguir mejorando en lo que resta de 2024, la proyección de los de Woking es ambiciosa y aún creen que hay lugar para que el equipo dé un salto de rendimiento que termine de afianzarlos como equipo protagonista en la parrilla. Sin embargo, dentro de la escudería tienen un punto crítico que explotó en el Gran Premio de Hungría y el cual deberán controlar para no poner en peligro sus planes, la conflictividad entre su binomio de pilotos. Lando Norris y Oscar Piastri tuvieron una relación a simple vista sin conflictos en la temporada y media que llevan como compañeros de equipo en McLaren. La tendencia mostraba al británico como el líder en pista no solo por su mayor experiencia en Fórmula 1, sino también reflejada por sus resultados y rendimiento en carrera. Pero a la par de la evolución de McLaren, Piastri comenzó a tomar protagonismo y tomó también otra postura con su compañero, luchando por arrebatarle poles o incluso victorias, mostrándose ofensivo en las maniobras e incomodándolo en más de una ocasión. El punto de ebullición en la historia llegó en Hungría, cuando una confusa orden de equipo derivó en el primer triunfo de Piastri y en el enojo de Norris. Desde McLaren aseguran que esta fue una situación excepcional y que no volverá a ocurrir, pero con 10 fechas por delante y mucho en juego, la dirección del equipo deberá trabajar con recelo para calmar las aguas entre sus pilotos y evitar otro conflicto como el de un ganorín, para no perder terreno en las tablas de posiciones y desviar la atención del objetivo general, ser campeones en el campeonato de constructores y también en el de pilotos. Como se vio en las últimas fechas, McLaren vive un presente positivo en Fórmula 1 y augura una segunda mitad de temporada estable y con perspectiva de crecimiento. Aspiran a mantenerse en la zona alta del campeonato, incomodando a Red Bull y aprovechando una hipotética caída de los austríacos, pero también tienen por delante el desafío de contener la tensión entre Norris y Piastri y evitar las peleas entre sus pilotos, aunque el duelo en pista está desatado y ambos luchan constantemente dentro y fuera de los circuitos. A falta de 10 carreras para terminar el año, ¿cómo será el final de 2024 para McLaren? ¿Quedarán en la posición de segunda fuerza o tomarán el relevo de Red Bull como el equipo a vencer en Fórmula 1? Si te gustó el video dale me gusta y suscríbete al canal de Grande Premio en Español. También visitar nuestras redes sociales y sitio web para estar siempre informado con las últimas noticias del deporte motor y te invitamos a que dejes tu opinión en los comentarios. Gracias por ver este video, nos vemos en el próximo, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!